Bien gay, todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando lo único que tienes es que tu tío te la venga a meter Cuando haces algo random, sin imaginarte que tu tío a ti te lo estará enterrando Cuando chupar pito te gusta y resulta que lo que hace tu tío se lo disfruta Inglesas a la play free, te pones a jugar Creas un personaje y te vuelves homosexual